Conecta primero el cable de alimentación Conecta la manguera de la bomba de aire Conecta la manguera de extracción a la plancha Abre la caja de distribución y conecta el tubo de salida Coloca la manguera de drenaje de la plancha en un cubo y llena el tanque con agua o usa una manguera externa Enciende el interruptor de la corriente principal Presiona el botón de encendido Presiona el botón de inicio de la caldera El sistema de agua comienza a suministrar agua Conecta el enchufe de la lámpara Este es el interruptor de la luz Este es el interruptor de aspiración Manteniéndolo presionado Aspira continuamente Este es el interruptor de soplado Manteniéndolo presionado Sopla continuamente Este es el interruptor de calefacción Agua lista Luz de calefacción encendida Comienza a calentar Este es el manómetro Luz apagada Calentamiento finalizado Enciende el inflador Agrega el detergente al vaso Presiona el interruptor ligeramente Descansa Presiona el interruptor y saca el medicamento Este es el interruptor del aire frío Este es el interruptor del aire caliente Vamos a ver el efecto de la plancha Gira el interruptor de la plancha Para que salga vapor Presiona el interruptor Presiona ligeramente el pedal Y comienza el viento oeste Presiona el pedal con más fuerza Viento antiguo Gira la manija del regulador Para cambiar el flujo de aire Presiona ligeramente el pedal Para empezar a aspirar Presiona con firmeza el pedal Para activar el soplador Presiona con firmeza el pedal 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 Presiona con firmeza el pedal